La audiencia nacional ha citado a Josep Juiz Trapero, el mayor de los Mossos, para que declare mañana como investigado por un presunto delito de sedición. También han sido llamados por la juez los líderes de las entidades independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Exposición en la Royal Academy de Londres dedicada a Dalí y Duchamp. Sus obras estaban llenas de humor y de escepticismo. El partido socialista ha valorado la llamada a la serenidad del rey, pero echa en falta pelar al diálogo. Alfonso Guerra ha asegurado que en Cataluña hay un golpe de Estado. El exvicepresidente del gobierno se ha mostrado en contra de la negociación y ha criticado que el PSOE vaya a pedir la reprobación de la vicepresidenta del gobierno por las cargas policiales. En relación con esos altercados, la audiencia nacional ha citado a declarar como investigado por un delito de sedición al mayor de los Mossos, Josep Juiz Trapero. También han sido llamados por la juez los líderes de las entidades independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. La situación en Cataluña provocó ayer la mayor caída en la bolsa desde el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Bueno, pues el proceso catalán ha llegado este miércoles al Parlamento Europeo, como les contamos, donde los grupos parlamentarios lo han debatido por primera vez. La sesión se ha cerrado con un llamamiento al diálogo y al respeto del Estado de Derecho Español. Gracias, Silvia. Exposición en la Royal Academy de Londres, dedicada a Dalí y a Dushama. Sus obras estaban llenas de humor y también de escepticismo. La audiencia nacional ha citado a Josep Juiz Trapero, el mayor de los Mossos, para que declare mañana como investigado por un presunto delito de sedición. También han sido llamados por la juez los líderes de las entidades independentistas, Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. La Fiscalía General, exposición en la Royal Academy de Londres, dedicada a Dalí y Dushama. Sus obras están llenas de humor y también de escepticismo. El Partido Socialista ha valorado la llamada a la serenidad del rey, pero echa en falta apelar al diálogo. Alfonso Guerra ha asegurado que en Cataluña hay un golpe de Estado. El exvicepresidente del Gobierno se ha mostrado en contra de la negociación y ha criticado que el PSOE vaya a pedir la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por las cargas policiales.